Ella unió al cañón de las pasas y yo descarté en el bosque de hablar Hay un tiempo atrás, en señas que vives, y nunca soñé las tropas del amor Y aunque el amor de música ligera, nada nos quita, nada nos quita No dejaré, en mis asientos, empiezo a escutar, un dulce secreto Y aunque el amor de música ligera, nada nos quita, nada más que da Y aunque el amor de música ligera, nada nos quita Nada más que da Nada más que da Nada más que da Nada más que da